buenas amigos andamos nuevamente aquí en el garaje de Chuy en este vídeo vamos a cambiar los frenos a esta Land Rover LR2 primero que hay que hacer hay que destapar el líquido de los frenos porque a la hora de presionar el caliper empuje el líquido hacia enfrente aquí ya la tengo levantada ahorita vamos a comenzar por quitar la llanta y empezar a ver cómo está ahí la onda vamos a hacer aquel lado primero para que hay un poco más de espacio vamos a comenzar por quitar la llanta ok lo primero que vamos a hacer aquí va a ser a ver si logran ver vamos a ponerle otra vocecita quitar lo que viene siendo el caliper lo vamos a quitar de aquí y acá trae un tornillo abajo también este lo podemos quitar primero para este colgar esta parte de acá arriba ahorita voy a ver qué medidas son y ahorita les digo ok vamos a ocupar un T47 de estrella que se va a hacer para quitarle el disco aquí y este es un 15 para lo que viene siendo el bracket de allá y 13 para el caliper aquí se dio vuelta vamos a agarrarlo aquí y esta va a ser una 15 y y y y y y Ahí ya salió. Vamos a bajar esta carrera. Ok, ahora vamos a quitar. Vamos a meter la pistola más grande. Vamos a meter la llave a quedar así. Vamos a meter. Están pegados. Ok. Ya tenían como un 20% de vida todavía. Ok. Ahora. Vamos a quitar lo que viene siendo. Ahora sí que el disco. Y ahí ya está. Estos ya están rayados. De los dos lados. Ok. Vamos a darle. Una limpiadita ahí. Ok. Ya me voy a subir esta allá a la mesa para darle una limpiada también. Aquí tenemos las balatas. Aquí están los discos. Vamos. Bueno. Vamos a ponerse para allá. Una limpiada la grasa porque tienen aceite para que no se se hagan feos. Vamos. 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 Vamos a hacer a un lado. Ahora esto. Cuando estén desarmando algo que no han desarmado. Pónganlo así. Como lo van quitando. Para que vean. Como va. O para cuando lo pongan de regreso. Sepan exactamente dónde. Dónde ponerlo. Estos cerciórense de que estén trabajando bien. Que no estén tirados. Este hay que ponerle un poquito de grasa porque este no regresa muy bien. Vamos a ponerle un poquito de grasa adentro. Eso es lo que empuja. Si vamos. Eso es lo que es. un poquito más de grado aquí que estén flexibles estas piezas parece que son iguales así así vamos a ponerle estas aquí le vamos a poner un poquito de grasa para que la balata cierre y abre y no se quede pegada que quede trabajando bien correctamente y y y ahora si vamos a poner las cosas nuevas ahí abajo cuando pongan el disco traten de no agarrar la la parte la parte de esta donde van los los zapatos las balatas ok ahí está ahora si muestro yo la cámara voy a quitar las balatas y voy a poner primero el bracket vamos a poner un poquito de threadlock aquí aquí está le vamos a poner ya no quiero salir ok ya sé agarro uno siguiente lo mismo lo mismo y ¡Suscríbete! ... ... Queda un rasito, ahora si vamos a ponerle las balatas Y ya está. Y ya está. Ahora sí, vamos a cerrar el caliper. Antes de cerrar el caliper, cerciórense de quitarle tapón del líquido de frenos de allá de enfrente. Yo ya lo tengo ya abierto y le destapé el líquido de los frenos. Porque a la hora de hacerle la presión aquí, empuja el líquido hacia la reserva, hacia el tanque. Cuando lo empujen, empújelo despacio. Ahí está. Ahorita ya nomás vamos a poner este de aquí. Ahí está, ya entró bien. Treadlock. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahí quedó Ya tiene sus Discos y balatas Nuevos Ahí concluimos Este video de ellos Ya nomás falta poner la llanta para atrás Y bajar el carro y ahí quedó Bueno amigos Si les gustó el video ponganle ahí me gusta Y si no se han suscrito Suscríbanse y háganle click a la campanita Para que reciban Los nuevos videos que estoy subiendo Y ahí estamos Para el próximo video Que estén bien